El próximo 6 de octubre se realizará en Valledupar el segundo foro protección y bienestar animal. Allí candidatos a la alcaldía, gobernación, consejo y asamblea firmarán compromisos sociales por los animales. Estamos invitando nuevamente a la comunidad. Hace cuatro años lo realizamos también. Contamos con la participación de los candidatos en esa época. Se firmó el compromiso y este año nuevamente lo vamos a hacer. Esta vez queremos incluir a los candidatos a la gobernación porque es que la problemática de los animales es en el municipio, pero también es en el departamento. Tenemos animalistas en todo el departamento que nos han manifestado esa problemática y queremos ampliar ese apoyo que los candidatos vean esta problemática y también planteen sus políticas o sus propuestas para trabajar en bienestar de estos animales. Sí, hemos hecho las invitaciones de manera física. Bueno, tenemos el recibido de la invitación. Muchos también por medio magnético, por el medio del chat, nos han manifestado que sí estarán en el evento, sobre todo los candidatos a la alcaldía de Valledupar. Muchos han confirmado. En ese momento, pues, el alcalde actual fue uno de los que participó en el evento. Se hizo la firma. Nosotros como fundación seguimos participando en el tema de la construcción del plan de desarrollo y logramos que dentro de ese plan quedaran estrategias y metas en bienestar de los animales. Pues lo hemos visto cumplido, por decirlo así. Sí, fue un gran paso porque en realidad Valledupar no tenía nada y le falta mucho, mucho camino por recoger con el tema de la defensa de los animales, pero logramos, por ejemplo, la construcción del centro de bienestar animal. Tenemos entendido que se presentó la licitación, ya se cerró, está en proceso de adjudicación y próximamente entrará en funcionamiento este centro de bienestar. También sabemos de la construcción de la política pública de bienestar animal. Se está construyendo también en la alcaldía municipal. También se hicieron unas contrataciones en el 2021 con programas de esterilizaciones. Hicimos incluso algunos acompañamientos a los barrios Estrato 1, Brisas de la Popa, donde se llevaron a cabo jornadas de esterilización para esos estratos. Entonces, ¿qué queremos con este año? Pues que nuevamente se firme el compromiso y seguir trabajando, que de pronto lo que se ha logrado hasta ahora, pues seguir construyendo algo más fuerte, incluso en el departamento del Cesar. Tendremos como invitada especial la senadora Andrea Padilla. Ella es activista animalista en estos momentos. Está liderando varios proyectos en beneficio de los animales, incluso de rescatistas. De nosotros, las personas que rescatamos y apoyamos o tenemos alguna fundación para que se destine un recurso a estas personas que hacemos esta gran labor. Entonces, ella desde el Congreso está liderando varias propuestas en beneficio de los animales, esterilizaciones masivas, gratuitas a nivel nacional. Todo esto para que quede dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, ella será nuestra invitada y dará a conocer a todos los candidatos el trabajo que ella ha venido realizando desde el Congreso. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.